Servigenerales S.A.E.S.P. La diferencia en gestión comercial. Somos la empresa líder en Colombia en apoyo y gestión comercial a la prestación de servicios públicos. El domingo anterior se presentó un hecho de sangre a la altura de la urbanización Los Amanes. La víctima fue una persona de 24 años de edad, quien fue identificada como Fabiana Lirio Viáfara Rojas. Este nuevo hecho de sangre que enluta a otra familia buqueña, ocurrió a las afueras de una chatarrería adyacente al barrio La Ventura y urbanización Los Amanes sobre las 12.30 de la tarde del domingo anterior. La víctima, que fue identificada como Fabiana Lirio Viáfara Rojas, de 24 años de edad, fue asesinado de múltiples disparos. Al parecer, el crimen fue llevado a cabo cuando la víctima pretendía ingresar a la chatarrería. Frente a este hecho de sangre, el segundo en menos de 15 días en este sector de la ciudad, las autoridades iniciaron las averiguaciones correspondientes para dar con el paradero de los autores materiales e intelectuales de estos casos de sangre. William Hurtado Loaiza, CNS Noticias Buga.